de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde el Salvador, República, en evolución, dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. ¡Suscríbete al canal! A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde el Salvador, República, en evolución, dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. Dios solo. No solo. No solo. Precisamente, los logros del trabajo de la defensoría del consumidor, en el marco de toda una actuación de parte de nuestro gobierno, con lo cual, pues, se pretende, sobre todo, proteger a la familia salvadoreña. En un periodo bastante complejo, como ustedes comprenderán, todo este tema de la pandemia del COVID generó, en primer lugar, pues, una serie de situaciones, en las cuales, pues, tuvimos que enfrentar una serie de desafíos ante la pandemia, restricciones de movilidad, las compras de pánico compulsivas, dificultades en las cadenas de suministro y productivas, los desequilibrios en la oferta y la demanda, así como también tuvimos que enfrentar posibles alzas de precios y abusos en el mercado. Posteriormente, al confinamiento, se generaron ya los problemas de la capacidad adquisitiva de parte de los hogares, así como también el auge de las plataformas electrónicas. En marco de todas estas situaciones, la Defensoría del Consumidor debe reportar que cerramos el año con un monto de recuperación récord de 29.5 millones de dólares, con lo cual se ha beneficiado a 137.269 consumidores. Este monto es el resultado de la atención de 49 casos colectivos, en los cuales logramos una recuperación de 25.8 millones de dólares, beneficiando a 129.949 consumidores, en sectores como transporte aéreo, artículos del hogar, servicios educativos, inmuebles, turismo, entre otros. Por su parte, los casos individuales reportan un monto de recuperación de los 3.7 millones de dólares, beneficiando a 7.320 personas consumidoras, en sectores como créditos, inmuebles, vehículos, turismo, electrodomésticos, entre otros. Un elemento importante que queremos destacar es que estos 29.5 millones de dólares recuperados durante el año 2020 superan en creces a los históricos de esta Defensoría del Consumidor, lo cual demuestra que esta Defensoría es una Defensoría de resultados, es una Defensoría que está atendiendo a más consumidores, pero a la vez está brindando una atención efectiva en el cual logramos montos de recuperación importantes a favor de nuestra población. En lo que va del actual periodo de gobierno, desde junio del 2019 a la fecha, hemos recuperado 33.2 millones de dólares, superando con creces los 25.1 millones de dólares que fueron recuperados en el periodo de gobierno anterior. Es decir, que en año y medio hemos superado lo realizado con creces en los cinco años del gobierno anterior. Por su parte, en cuanto a los beneficiarios de nuestros motos de recuperación, tenemos que reportar 145.723 personas, superando también con creces los 52.135 que se beneficiaron de recuperaciones en el periodo del quinquenio del gobierno anterior. Los casos colectivos, como bien mencionaba, fueron 49 los resueltos con actas de conciliación que logramos pues con los proveedores. Destacan 10 casos en el tema de transporte aéreo y turismo. Tenemos también tres casos colectivos en almacenes dedicados a la comercialización de artículos del hogar, 16 casos tramitados en servicios educativos y gimnasios, 10 casos tramitados en tema de espectáculos y deportes, estamos refiriendo aquí a conciertos. También tenemos casos tramitados en lotificaciones, telecomunicaciones, servicios funerarios y agua potable. Como verán, la actuación de la Defensoría es amplia, es una actuación en la cual estamos trabajando en diferentes sectores, sobre todo promoviendo el respeto de los derechos de las personas consumidoras. Un elemento que deseamos destacar es que precisamente la pandemia generó una serie de situaciones, de dificultades, de problemáticas, producto precisamente del mismo confinamiento, de las mismas restricciones y sobre todo de la situación actual en la cual nos encontramos. Dentro de ellas destaca el incumplimiento de oferta, donde el cual tramitamos un total de 1.435 casos, logrando un monto de recuperación de 19.9 millones de dólares. También el desistimiento de compra, que implica cuando el consumidor desiste precisamente realizar alguna de las transacciones, sobre todo en comercio electrónico. Aquí logramos tramitar 536 casos con un monto de recuperación, que rondó los 7.1 millones de dólares. Y luego tenemos en este listado la identificación de 2.552 casos de cobros indebidos, por el orden de los 708 mil dólares. También el cumplimiento de garantía y mala calidad de los productos, que rondó los 804 mil dólares en recuperación, a favor de 1.163 casos. Asimismo, el tema de cláusulas abusivas, 455 casos, incumplimiento de contratos, 1.063 casos, entre otros que ahí detallamos. Verán una actuación en diferentes sectores y una actuación en diferentes problemáticas, siempre brindando la solución a nuestra población. La cifra récord de atenciones la hemos alcanzado este año, más de 100 mil atenciones, 100 mil 379, superando con creces, por ejemplo, los montos de recuperación que rondaban entre 2014 y 2015, alrededor de los 61 mil atenciones. Estamos hablando de un incremento de hasta un 40% y respecto al año pasado el incremento fue del 25%. Otro elemento importante que queremos destacar esta mañana es la ampliación de nuestros servicios a través de la plataforma virtual de la Defensoría del Consumidor, canales como el WhatsApp, Atención en Línea, Correo Electrónico, Facebook, Twitter y Chat en Línea, son los nuevos medios de atención que en conjunto logramos recolectar y brindar un total de 43 mil atenciones durante el presente año. Otro elemento importante a destacar en este balance es el despliegue de la regulación de precios máximos en 15 años de creación y de funcionamiento de la Defensoría del Consumidor. Este año fue la primera vez que se puso en vigor una regulación de este tipo. Logramos la regulación a través de nueve acuerdos de presidencia de la Defensoría, la regulación de más de 300 productos, 80 productos en precios, de fijación de precios en el ámbito general y 206 productos en el ámbito específico, regulando mascarillas, alcohol, gel, frijol, arroz, maíz, huevo, leche, grasas, frutas y verduras. En este ámbito, justamente en el periodo de confinamiento, realizamos 868 inspecciones, de las cuales un 4% resultó con incumplimiento y todos los casos han sido pues remitidos al tribunal, en el cual ya tenemos algunas de las primeras resoluciones en las cuales se confirma los montos de sanción, los cuales rondan alrededor de los 7 mil, 8 mil dólares cada uno. Por otro lado, también queremos mencionar que hemos realizado 4 mil 591 inspecciones, de las cuales un 15% resultó con nivel de incumplimiento, de los cuales resalta 13 mil 981 productos que hemos detectado, que se encuentran vencidos. Esto representa un alto riesgo para la salud de los consumidores, en todos los casos se emitió la medida cautelar de destrucción inmediata y se ha iniciado el proceso sancionatorio correspondiente. Son 426 actas o hallazgos de inspección de producto vencido y como pueden ver también tenemos dentro de los hallazgos la falta de información, la diferencia en la constatación de precios, así como también pues el incumplimiento, como bien mencionaba, el precio fijado durante la pandemia. Las inspecciones se han realizado en sectores como restaurantes, donde hemos hecho 900 inspecciones en el año, tiendas mayoristas, 556 inspecciones en el año, cafeterías con 548 inspecciones, 552 inspecciones en farmacia, 404 inspecciones en librería, 368 inspecciones en supermercado, así como 355 puestos de mercados inspeccionados y 379 almacenes inspeccionados, entre otros sectores que mencionamos. Recientemente en el mes de diciembre, debo mencionar que de parte del Ministerio de Salud, se nos brindó a nosotros la encomienda de gestión para vigilar también, inspeccionar, mejor dicho, las medidas de bioseguridad. A respecto, debo mencionar que esta institución ya inició con las primeras verificaciones, resultando que un 39% resultó con algún nivel de hallazgo, mejor dicho, un 61% resultó con algún nivel de hallazgo de incumplimiento. De los 167 hallazgos de incumplimiento, en medidas de bioseguridad destaca, en primer lugar, el hecho de que el personal del establecimiento no utiliza guantes necesarios y exigidos por parte del Ministerio de Salud para lo que es el servicio en mesa. A la vez, el tema de que no se está respetando el distanciamiento entre las mesas, algo necesario, y aquí queremos hacer un llamado a los consumidores, en tanto que debe de tener presente la toma de temperatura, la sanitización de sus suelas de zapato, igualmente estar en ambientes que brinden las condiciones de suficiente distanciamiento para evitar los contactos. Sepa de que ante establecimientos que no estoy cumpliendo con estos lineamientos, puede avisar, dar el aviso a la defensoría del consumidor, en el cual pues estaremos haciendo la verificación respectiva, y a la vez recomendamos evitar entrar a estos establecimientos que no cumplan con las medidas de bioseguridad. Algo adicional es toda la verificación que realizamos a créditos, esto en el marco de la ley contra la usura y disposiciones de la ley de protección al consumidor. Esta institución ha identificado 41.758 créditos que luego de su verificación logramos tener como resultado que 37.000 créditos presentaban posibles hallazgos de usura, en el cual se totalizan 112.000 dólares de posibles cobros indebidos. Aparte de esto, por servicios no prestados, tenemos alrededor de cerca de los 317.000 dólares. Asimismo, hemos tramitado ante el tribunal sancionador aquellos proveedores que no están proporcionando información al banco central, de acuerdo como la ley contra la usura lo establece, así que tenemos en proceso sancionatorio a 295 infractores. Ya dentro de los últimos dos resultados que queremos compartir con ustedes, debo mencionar y destacar la reconversión que tuvo nuestro programa de educación virtual en materia de consumo. Estamos hablando de un poco más de 4.200 personas, las cuales han sido capacitadas directamente a través de 40 webinars, 11 cursos, 69 talleres y un diplomado, así como también el disponer ya en nuestro canal de YouTube estos cursos que facilitan la comprensión de parte de nuestra población. Los temas abordados, como pueden ver, han sido variados en el tema de comercio electrónico, servicios telecomunicaciones, servicios funerarios y cementerios, el tema de tarjeta de créditos, el derecho al retracto, la portabilidad numérica, así como también los paquetes turísticos y de boletos aéreos, entre otros temas bastante variados y muy necesario que la población conozca cuáles son sus derechos y sepa cómo ejercerlos. Finalmente, en la potestad sancionadora, mencionar que este tribunal ha logrado la resolución de 955 casos, una cantidad importante durante este año a pesar de la pandemia y se han importado multas alrededor de los 191 mil 867 dólares, de los cuales 147 mil 587, estamos hablando de una cantidad importante de multas que han sido pagadas y que confirma precisamente la aceptación de parte de los proveedores por parte de las multas que han sido expuestas por nuestro tribunal. Con esto, pues, me quedaría en el informe, pendiente de cualquier consulta que puedan tener respecto a este balance. ¿Preguntas, colega? Que fue avalado y aprobado ayer por la Asamblea Legislativa en ese madrugón a espaldas de la población es completamente ilegal. Es importante que la Asamblea Legislativa revise ya la sentencia de inconstitucionalidad, que ya están emitidas al respecto, porque no se puede modificar el presupuesto sin el otro actor fundamental que ya está establecido incluso en la Constitución, que es el Consejo de Ministros, y para eso deben de consultar con el Ministro de Hacienda. Ya están esas sentencias de inconstitucionalidad, porque el presupuesto es un procedimiento, es un, vamos a ver, un documento que surge de un procedimiento donde intervienen dos actores. El Consejo de Ministros, que es quien elabora el proyecto y lo presenta, el Ministro de Hacienda y la Asamblea Legislativa, que es el órgano fundamental que lo aprueba. Eso está en los artículos 131, ordinal octavo y 167, ordinal tercero de la Constitución de la República. Dicho esto, entonces, lo que han hecho ARENA, FMLN y Parker es aprobar un presupuesto electoral, nada más, que es completamente ilegal. El Ministro de Hacienda hizo una propuesta concreta para reducir la brecha de deuda y poner en las manos de ellos un documento que lleva la mayor inversión social del siglo con el presupuesto con menos deuda y brecha que financiar de los últimos tiempos. Simplemente entonces se han tomado una atribución que no les corresponde, porque esos movimientos los tiene que autorizar el Ministro de Hacienda. Esa brecha que ellos aducían fue saldada, fue disminuida sin tocar los elementos esenciales que caracterizan al presupuesto como una herramienta para invertir socialmente en aquellas demandas que ellos nunca le dieron respuesta, educación, salud, seguridad. Entonces ahora, a su conveniencia, hacen una piñata y el presupuesto es serio. El presupuesto es la herramienta que se enfoca para llevar adelante las políticas públicas agresivas y valientes que el Presidente Bukele ha dictado para poder satisfacer y disminuir esas brechas en educación, disminuir esa tristeza que nos heredaron de un país desangrado y caracterizado, identificado como uno de los más violentos del mundo. Y ahora, con el plan control territorial y el trabajo que con ese liderazgo del Presidente Bukele se ha realizado sin miedo, tocando probablemente intereses oscuros, en una ruta de pacificación. Dejaron descuidadas esas áreas importantísimas y la población debe de saber entonces que esos diputados tratan de darle un golpe, una estocada a la inversión social y a la inversión pública dedicada a la población. Se han recetado más de 360 millones para sus alcaldes y están destinando partidas que ya estaban completamente constituidas dentro del presupuesto. Nosotros no vamos a adelantar ahorita qué es lo que va a pasar, porque eso está en la decisión del Presidente de la República. Sin embargo, el Ministro de Hacienda ya decía ayer, este es un presupuesto ilegal y la verdad es que ya hay jurisprudencia en ese sentido, ya hay sentencia de la Sala de lo Constitucional, ellos no pueden hacer una piñata del presupuesto ni pueden manosearlo a su antojo. Para cambiar o rediccionar crédito del presupuesto tienen que tener comunicación con el Ministro de Hacienda, cosa que no sucedió. Nunca cumplieron sus promesas. Les entregaron a los niños por muchos años computadoras de mentira, computadoras de juguete y ahora que tenemos en nuestro presupuesto un enfoque decidido de cerrar esa brecha digital y de poderle dar a más de 1.2 millones de estudiantes esos instrumentos para ponerlos en igual condición de poder tener conocimientos y ser un recurso y un talento humano efectivo para el desarrollo del país, ahora se lo quieren quitar. Están trastocando el presupuesto de salud y están atentando entonces contra la posibilidad de poder adquirir las vacunas y poder seguir trabajando en beneficio de la población. Por lo tanto, todas esas mutilaciones que han pretendido hacerle al presupuesto las está analizando el Presidente de la República y en las próximas horas va a dar su planteamiento final. El presupuesto que fue avalado y aprobado ayer por la Asamblea Legislativa en ese madrugón a espaldas de la población es completamente ilegal. Es importante que la Asamblea Legislativa revise ya las sentencias de inconstitucionalidad que ya están emitidas al respecto porque no se puede modificar el presupuesto sin el otro actor fundamental que ya está establecido incluso en la Constitución, que es el Consejo de Ministros, y para eso deben de consultar con el ministro que fue avalado y aprobado ayer por la Asamblea Legislativa en ese madrugón. Bueno, estimados amigos, ahí tenemos precisamente las palabras de la ministra Carolina Recinos, precisamente refiriéndose a lo que los diputados de la Asamblea Legislativa hicieron en un madrugón el día 23 para amanecer 24 en la Asamblea Legislativa. Amigos, el resumen de las noticias más importantes gubernamentales precisamente de esta semana a través de esta plataforma de un solo como siempre le invitamos a que usted se pueda suscribir, que nos pueda regalar su respectivo like para esta emisión. Si usted cree que nosotros hacemos buenas noticias para ustedes, pues entonces suscríbanse, dejen su respectivo like, estaremos esperando ese apoyo de su parte. Muchas bendiciones, será hasta la próxima edición de De Un Solo. Hasta la próxima. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante. De Un Solo, transmitiendo desde El Salvador, República en Evolución. Dale like y comparte. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. De Un Solo noticias. Dale like y comparte. La recopilación del mundo presentado en posicionamiento de los La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República en Evolución. Dale like y comparte. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. De un solo noticias. Dale like y comparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!